¡Estamos volando! Bien, ahora vamos con Ricardo, quien estará haciendo una cobertura cósmica sobre el río de la Plata. Estamos en el aire, Ricardo. Ricardo, la puta que te parió. Tengo un cortocircuito psicosomático. ¿Qué? Me trajiste el otro día, te vi, digo, qué lindas piernas, piernas muy largas. Porque no me viste la chota. Después bajaste y balbuceaste y lloraste y te tiraste al piso. ¡Pero ese Mauro, enferma mental! ¡Déjame hablar! ¡Anda a las conchas de tu armada, vieja operada de mierda, proti! ¿Qué juegas impresionante el DayZ? Sobre todo porque uno va como que corre, ¿no? Bueno, estamos muy contentos porque nos vamos a castar. A mí me dijeron que ese terrible gato lo alquilaste. ¡Ajajaja, mirad la! Carita de Cancer Wind, Laural Victory. ¡Aaah! ¡No! 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 Seguí, seguí, seguí mirando, la concha de tu madre. ¡Seguí, dale, dale! ¡Vale, señor pelado! ¡No estoy, señor pelado! Me tomé un coco Esta campaña contra bullying ¿Está basada en una experiencia personal? Yo creo que me bullyingaron hacia vos ¿Y entonces por qué lo hicieron? Para ganar plata Mirá gorda desastre En esta escuela para que no te bullyingen Tenés que contratar... ¡Pero Segur para gordas negras! El único seguro para gordas negras ¡Gorda Negra! ¡Gorda Negra! Plata, 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 plata El mundo se termina Llegó a su tía Llegó Pro Segur ¡Que va a defender gorda negra! ¡Gorda 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 Negra!